hay medidas en las que conviene más ponerla por intervalo porque hay demasiados números o antiguamente había demasiados números antiguamente, ya no, ya con los ordenadores metes los números y te lo haces para para hacer las cuentas entonces las agrupaban en intervalos imagínate lo que mide la oreja de una persona y que tiene 50 personas entonces lo que se hace es medirla y agruparla en intervalos de 0 a 5 de 5 a 10 de 10 a 15 y de 15 a 20 estos intervalos están cerrados en el 0 y abiertos en el 5 es decir, que el 5 entra aquí esto sería la X que es el tamaño de la oreja por poner algo y te dan FI voy a dejar una columna abierta porque tengo que poner una cosita ahí y suponte que hay 7 personas que tienen la oreja entre 0 y 5 13 que la tienen entre 5 y 10 20 que la tienen entre 10 y 15 no 25 que es el tamaño más normal y 5 que la tienen grande entre 15 y 20 entonces lo primero que hay que hacer es poner la mitad del intervalo se hace lo mismo pero se coge X y la mitad del intervalo es decir, si tú coges 0 más 5 lo divides entre 2 2,5 aquí sería 5 más 10 entre 2 7,5 10 más 15 entre 2 12,5 y 15 más 20 entre 2 17,5 una vez hecho eso se actúa igual que si fuera uno normal para calcular la media se hace X y por F y lo que se hace es sumar la medida de la oreja de todo el mundo y dividir la gente la gente que hay 20 50 personas pues empieza a multiplicar si lo hiciera de forma discreta es decir poniendo los números tendría una tabla mucho más grande con mucho más números y tardaría mucho más en hacerla así pierde un poco de exactitud pero tarda mucho menos como son medias que es para hacerse una idea entonces la suma de las medidas sería 515 y la media pusimos la fórmula era el sumatorio de X y F y es decir la suma de todas las medidas de todas las orejas de todo el mundo entre el sumatorio de las F y que sería esto que también se le llama N mayúscula el número total de personas y esto sería la suma de todas las X y F y por las F y sería 515 entre 50 10,3 luego había que hacer la varianza la desviación típica había que hacer esta columna X y cuadrado por F y porque la fórmula de la varianza era la suma de las X y cuadrado F y partido la suma de las F y menos la media al cuadrado esto sería esta columna por esta columna pues tengo X y por X y X y cuadrado por F pues nada calculadora al canto 43,75 no lo único que varía es que hay que poner esta columna ya está todo lo demás igual una vez que ha puesto esa columna que es la media esa todo lo demás igual y otra cosita que cambia que es la mediana ¿te expliqué la mediana? ¿no? para hacer la mediana para hacer la mediana pues la media es que la man Entonces la varianza sería 6212,5 entre el total de gente que hay, que es 50, menos 10,3 al cuadrado. Que sería 18,16 y la desviación típica que es la raíz cuadrada de la varianza sería la raíz de 18,16 que es 4,26. Bueno, aparte de la media y la varianza hay que decir, o te pueden preguntar, lo que es la moda, que es el valor que más se repite. Que es buscar la tabla, a ver que número es mayor de esto, 25. Pues la moda sería que la oreja te mide entre 10 y 15. Entre 10 y 15. ¿Qué más te pueden pedir? El rango, que es el mayor valor de X menos el menor valor de X. Aquí sería 20 menos 0, 20. La moda, la media y ahora vamos con la mediana.